Adelante, buenos días. Que hiciera el ministro de los 18 muertos, que luego debió de decir que eran muertos ya viejos, no reciente, y que causó cierto alboroto en el país, pues nosotros queremos mostrar, a propósito de una rueda de prensa que emitiera el señor Sánchez Cárdenas en una rueda de prensa en el día de ayer, de declarar a la República Dominicana en estado de epidemia nacional. Esto es alarmante. Hablar de un estado de epidemia nacional, solamente el título suena aterrador. Nosotros nos preguntamos qué tan grave y tan fuerte está la cosa en el país. Al menos en San Francisco de Macorís. Yo quise ser alguien que nos llame. Tengo amistades que trabajan en centro de salud. De hecho, el doctor Bonilla, que siempre ve el programa, nos puede llamar. Y tenemos también declaraciones, por ejemplo, del centro de Aguayo, acá en San Francisco de Macorís, que los pacientes han disminuido. El Hospital San Vicente de Paul ya fue retornado a su manera normal, habitual, para ofrecer los servicios médicos acostumbrados. Nosotros no escuchamos que los centros de salud que estaban ofreciendo servicios para tratar a los enfermos de COVID no están abarrotados. En San Francisco de Macorís no escuchamos muertes como al principio, pero aparentemente en los otros pueblos está pasando algo muy grave. ¿Por qué? Si el ministro de Salud Pública está diciendo que debe de haber o que ya es inminente esta declaratoria, nosotros tenemos una situación muy seria en la República Dominicana, según lo que hemos escuchado del ministro. Vamos a poner algunas de las imágenes de la presidencia de esta campaña de orientación o de atemorización. No sabemos cuál es el fin de la misma en torno al COVID. Míralo ahí. Es cierto, el COVID mata, el virus no ha desaparecido. Usa la mascarilla y despégate. Eso es cierto. Ahora, nos resulta un tanto pecaminoso, podría ser la palabra, esta campaña tan agresiva que en principio ni cuando la enfermedad estaba que aquí en San Francisco, hay que recordar que eran 5, 6, 7 y 4 diarios, caían. Señores, se nos fue mucha gente. Nosotros no veíamos este nivel de agresividad. Lo que puedo percibir es que la dirección de lo que está pasando desde hace unos 10 días es que o tenemos una situación muy grave en la República Dominicana con el tema del COVID, o sencillamente hay una campaña para espavientar a la gente. Ese término se puede utilizar, espavientar a la gente. Señores, yo me voy a limitar a San Francisco de Macorís, que nos llamen y nos escriban a ver cuántos son los infectados de acá. A mí me anuncia en las próximas horas que viene el Ministro de Salud, le digo que no venga, porque nos van a crear una tensión para eso, para poder justificar lo injustificable. Nosotros nos preguntamos qué implicaciones tiene, y pues me gustaría que pusiéramos el título de muchachos, un estado de pandemia nacional. Nada más y nada menos que él dice que la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Pero desde el principio se ha dicho, va a haber una sanción, señores, pero ni para el toque de queda se le sancionaba a la gente, o muy poco. Algunos lo ponían a barrer los parques. Carolina, y me da la razón cuando yo dije que no era necesaria la extensión, porque Salud Pública tenía dentro de su normativa la capacidad para declarar pandemia nacional, que es lo que está haciendo hoy. ¿Me dan la razón? Voy a citar lo que dijo el Ministro ayer en la rueda de prensa. Están haciendo de atrás para adelante. De atrás para adelante. A muy pocos días, señores. Nosotros estamos a dos semanas de las elecciones. ¿Puede durar 30 días esa orden? Exacto. Escuchen lo que dijo el Ministro de Salud Pública. El porqué de la declaratoria de este estado de emergencia nacional. Muchachos, el título vamos a ponerlo. Incluirá la regulación adicional sobre el uso de mascarillas. Sobre el uso de mascarillas. Así como el distanciamiento físico necesario. Y esto no es lo que se ha estado pidiendo o haciendo del primer día. Pero nosotros tenemos, un segundito la llamada. Nosotros tenemos al Ministro de Salud Pública que él observa, día tras día, el aglomeramiento de la gente desde un principio. Y no han hecho nada. Y a los partidos políticos, tanto al que él pertenece como a la oposición. Y a los ciudadanos en los ríos y en todos lugares. Como si nada. O sea, el nivel de incongruencia de lo que se dice que van a ejecutar y de lo que en realidad se hace. Nosotros no entendemos. O sea, mi cabeza, mi cerebro, amado, que tú y yo decíamos esto día, pero no entendemos. No logra entender el nivel de incongruencia de un señor que dice que va a declarar un estado de emergencia nacional para regular y forzar más al uso de mascarilla. Siquiera el toque de queda o el distanciamiento físico, cuando las principales son las instituciones del gobierno. Había una imagen del Ministerio de Obras Públicas donde llevan un camión de trabajadores atestado. Por Dios, hay que ser coherente. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Carolina, saliéndonos del, perdóname que no sea del tema que usted está exponiendo. Sobre las votaciones de nuestros conciudadanos que están en Estados Unidos. Yo tengo seis sobrinas y tres hermanas que están en Estados Unidos. De diez familiares cercanos que yo tengo, solamente dos aparecen en el padrón iluso. Y los demás aparecen en el padrón de la República Dominicana. A ella se le hace imposible venir a votar. Imposible. Ni pensarlo. Porque en primer lugar significa un costo muy alto para ella venir a votar. Pero que ella siempre ha votado en el bron. Ella ha votado todo el tiempo allá en el bron. Ella ha votado por primera vez. Ahí es que se configura. Ahí es que se configura. La gestión maliciosa. Es que los casos que se están registrando. Se pueden reconocer que las pasadas elecciones han participado. ¿Por qué cambiarlo? Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que tratar ese tema. No sé si producción puede. Yo lo tengo dentro. Ah, tú lo perfecto. Mire, señores. Nosotros tenemos que ser conscientes. Pero eran dos como ya va aún. Nosotros tenemos que ser conscientes. De que cómo es posible que el ministro de salud pública te diga una declaratoria de emergencia nacional. Una campaña dirigida y buscando muertos de cuando empezó la pandemia en nuestro país. Para ponerlos a la fecha. A la actualidad de hoy. ¿Qué lo dijo? Por la presión que sintió de que eso fue un escándalo. Ah, no. Que esos son los muertos del principio. Ah, pero qué bonito. Y de la suspensión de las elecciones. A mí que nadie me diga. Ah, que aquí hay que suspender las elecciones. Pero ¿por qué? Si aquí todo el mundo está como si nada. Bebiendo romo. Yendo a los supermercados. Yendo a los bancos aglomerados, señores. A la esquina solamente aquí. Para más cerca. O sea, la vida y la cotidianidad está normal en la República Dominicana. Y el que me diga a mí que no va a ir a votar por el COVID. Y yo la pregunta que le voy a hacer es. Ah, pues usted no sale de su casa. Usted no sale de su habitación. Porque usted tendrá más garantía. Se supone. Y como lo ha establecido el protocolo de la Junta Central Electoral. Yendo a votar. Donde habrá distanciamiento. Donde usted irá con su mascarilla. Donde habrá gel. Pero supongamos que solamente el distanciamiento. Y que usted tiene que andar con su mascarilla. Sin ir a un colegio electoral. O si no. O sea, hay que andar con la mascarilla. Usted no va al supermercado. Usted no anda visitando familiares por ahí. Para mí eso son excusas muy vagas. Y hay un interés. Muy marcado. Como dice Francis. Ahora, lo que debieron de hacer en principio. Pues lo están haciendo al final. Pero qué bonito. Nosotros vamos a votar este 5 de julio. Y en República Dominicana habrá elecciones. Usted lo que tiene es que ser responsable. Y usar su mascarilla. El 5 de julio. Vamos, aún sea con un traje de la NASA. Pero vamos a votar. Porque aquí anda todo el mundo en la calle como si nada. Y los primeros que incumplen son los partidos políticos. El oficialismo, oposición y la gente. Haciendo todas sus diligencias. Entonces a mí que no me hablen de suspensión de elecciones. Pero por qué. Tranquila, tranquila. No te exaltes. No te exaltes. Ahí sí. Sonríe. No, es de una cosa. Es bueno decirle a la compañera que no es cierto que todo el mundo anda en la calle. No. Mi mamá no sale ni al frente. Tú más. Y así hay muchísima gente que está guardado. No generalice. Hay gente que te mire. Hay gente que está guardado. Pero muy poco. Pero eso no es una justificación para hablar de suspensión. Bueno, yo lo comenté. Lo podemos hacer en cualquier terreno de batir. Bueno, gracias a Carolina por el comentario. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos.